Así es Juan Carlos, muy buenas tardes, te saludo desde el antiguo Camino Real a Manzanilla que sigue en proceso de remodelación tras varios y largos meses de trabajo en los que se ha logrado rehabilitar la superficie de rodamiento, delimitar carriles y por supuesto también colocar infraestructura muy importante ahora como las ciclovías para los ciclistas, para las personas que tienen que transitar en unidades de dos ruedas. Juan Carlos, lo lamentable y lo que hay que comentar a partir de esto es que las personas de esta zona aún no se han habituado a la presencia de este tipo de infraestructura y ¿por qué lo digo? Porque como lo vemos en las imágenes aún dejan estacionados como lo hacían anteriormente sus autos en la extrema derecha pero colocados, aparcados sobre la ciclovía y obstruyendo esta vía de comunicación para, insisto, las bicicletas. Esto propicia que los ciclistas tengan que ponerse en riesgo invadiendo el arroyo vehicular donde circulan los demás vehículos y que por supuesto su integridad corra peligro como te lo menciono. ¿Quiénes principalmente utilizan en esta parte de la ciudad bicicletas y necesitarían de esta infraestructura? Pues estudiantes y trabajadores Juan Carlos que tanto de mañana como de tarde las utilizan principalmente ya sea para ir de su casa a su centro de trabajo o de estudio y viceversa. Aquí te platico lo que nos comentan. Imagínense, este espacio es para nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que hay acá? Están los coches parados acá y pues si queramos o no tenemos que pasar de este lado, ¿por qué? Porque pues nos estorban. ¿De qué nos da miedo? Nos da miedo. Pero pues también, ¿qué podemos hacer también? Es nuestra necesidad de poder pasar por fuerza. Que tuvieran más precaución porque desde ya la verdad me han tirado varias veces y una vez casi me atropellan por eso me obligaron a irme muy pegado a la banqueta y había un montículo de tierra donde salí volando y casi termino debajo de las llantas de un auto. Juan Carlos, como ya todos lo conocemos, el estacionarse en una ciclovía incurre en una infracción de tránsito por lo que todo aquel conductor que lo haga como estos que estamos observando incurre en una infracción que puede ir de 8 a 12 unidades de medida y actualización por multa es decir, de 695 pesos aproximadamente a 1.042 por una multa. Es el reporte, Juan Carlos. Regreso contigo.